Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Con la misma esencia original de la agrupación, para que no se pierda esa bonita música y ese legado tan importante que eran los caminantes. Seamos por acá a este lado lo que hizo el señor Don Agustín Ramírez y ahora pues bueno, estar todo al frente con los EMS, ¿qué es para ti? Mira, para mí es una gran responsabilidad por la razón de que el señor Don Agustín, que paz descanse, es una leyenda en lo regional mexicano y es un compromiso tan grande poder llenar ese vacío, esos zapatos, ¿verdad? Y yo me siento muy contento porque la gente hasta este momento lo ha asimilado muy bien y me siento de una manera tan entregada porque le aprendí mucho en realidad a Don Agustín y todo eso que lo aprendí lo estamos manejando de una manera muy perfecta en los escenarios. Oye, de momento hay comentarios ahí que digan, híjole, quiere ser igual, imitar, ser igual ahí, ya vemos de repente pues qué ha pasado con otros agrupaciones. Sí, mira, desafortunadamente y afortunadamente también hay buenos y malos comentarios y todos son aceptados. La voz de Don Agustín, yo siempre he dicho, es privilegiada y nadie y nunca va a haber alguien que cante igual que él. Siempre van a haber similidades, similitudes a otras voces, no nomás que en cuestión de caminantes, en cuestiones de, por ejemplo, los Freddy's, los invasores, cuando sale Lalo Mora, va una voz similar, pero no es idéntica. En este caso también mi voz es similar, no es idéntica, pero tratamos de hacer la misma esencia. Yo le aprendí mucho a Don Agustín porque yo trabajé mucho con él. Yo le aprendí sus fraseos, yo le aprendí la manera de cómo su respiración en el diafragma, muchas cosas, su dicción. Entonces eso me sirvió a mí para poderlo aplicar en esta agrupación.